Juan Mauricio, Juan Mauricio, no sé cómo te llamarán habitualmente. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Un gusto estar acá. Juan, Juan Mauricio, Mauricio... Te voy a corregir dos cositas. A ver, decime. Juan Bafumo. Ah, Bafumo, ¿yo qué dije? Bafumo. Juan Mauricio Bafumo. Y Administración Pública, no la empresa. Administración Pública, perfecto. Bueno, corregimos. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y Administración Pública. Bueno, y te preguntaba yo, Juan, Juan Mauricio... Juan, Juan, solamente Juan. Juan, Juan fue cartonero. Y se ha recibido, justamente. Se convirtió en el primer integrante de su familia en obtener un título universitario. Miren, justo en estas semanas en donde hemos hablado tanto de la lucha por mantener la Universidad Pública. Nunca rindió mal una materia. Qué bien. Cosa absolutamente destacable. E hizo la carrera en cinco años. Una carrera complicadísima, como es Ciencias Políticas. Y sumándole Administración Pública. Él debió abandonar en los 90 la secundaria para trabajar. Fue changarín y cartonero. Pero su sueño siempre fue continuar sus estudios. Lo cumplió este 16 de abril cuando defendió su tesis y se recibió. Parte de tu historia, Juan. Impresionante. La verdad que sí. A mí me gusta este tipo de testimonios porque yo siento que a veces se romantiza esto. Y en realidad no está bueno romantizarlo. Sería lo ideal que vos no hubieses tenido que dejar como te tocó dejar en los 90, por la situación económica, el estudio. Y hubieses podido desarrollarte en tiempo y forma. En buena hora que lo podés hacer. Pero tampoco me gusta romantizar este tipo de situaciones. Seguro. Sí, a veces creo que no hay que ser tan lineal. Muchas veces con las opiniones que se dan. Muchas veces uno escucha en cualquier medio, ¿no? Y por ahí no es necesario que lo sepan, pero bueno, desde la dictadura militar para acá, los modelos de acumulación económica han hecho desastres en Argentina. Yo creo que ese fue una bisagra. Y después, bueno, se agravó en los 90 con los modelos neoliberales que dejan un cúmulo de personas. Y como esta generación, yo creo que la generación de las personas que tenemos 40, 50 años, fuimos las más perjudicadas, ¿no? ¿Vos tenés cuánto? 45. 45. Ahora en junio cumplo 46. Y estos modelos hacen desmanes en la sociedad y desarman todo lo que es lo social. Porque no olvidemos que vivimos en sociedad, somos una nación. Y lamentablemente los años 90 fueron muy críticos. Bueno, como es sabido, ¿no? ¿Vos tuviste que dejar la escuela por alguna situación familiar? Sí, sí. Mi papá trabajaba en el banco en Mendoza y, bueno, se quedó sin laburo, claramente. Se quedó sin trabajo. Y él, como muchos otros, bueno, no sabían qué hacer porque toda la vida trabajando en un lugar. Y, bueno, entró en una depresión. Bueno, tuvimos que salir a trabajar y abandonar los estudios. Y, bueno, ¿cómo fue ese momento, Juan, de decir, bueno, soy cartonero, o sea, no pasa nada, pero tengo que salir a la calle a buscar cartones para sobrevivir? Sí, yo creo que es como, por eso digo, las etapas te van llevando a llegar a un lugar, a desarrollarse este lugar, ¿no? De una persona que yo me considero inteligente y que siempre fui buen alumno, tanto en el primario y en el secundario. A llegar a esa situación hay un... van pasando distintas situaciones a que uno llega ahí. Y la verdad que... La otra vuelta hice una pregunta, ¿no? En una clase digo, ¿a quién de todos los que está acá les gustaría hacer ese trabajo? Porque, por ejemplo, días como ayer, de lluvia, ¿no? Está horrible de salir. Y creo que hace falta que eso se visibilice, ese problema, y que se politice y que se le dé espacio. Si bien hay algunas asociaciones, la mayoría de los cartoneros, los recuperadores urbanos, como se le llama ahora, lo hacen por su cuenta. Y detrás de eso hay muchísimas cosas más. El tema de la... hoy vemos a la gente que hace ese trabajo, el tema de la desnutrición. Lo es muy, muy devastado el cuerpo, las manos, siempre riesgo a la calle. Extremadamente forzoso. Es forzoso y no es reconocido. Y salubre. Y no es reconocido porque realmente, si no fuera por la cantidad de personas que hacen este trabajo, los basurales, a cielo abierto estarían rebalzados. Y hubo tratamientos de poder ser reconocidos. Ahora, por ejemplo, creo que se va a sacar el monotributo social. Entonces... Vamos a ver qué pasa en senadores. Vamos a ver qué pasa en senadores. Nosotros entrevistamos a la titular de la asociación de monotributistas, que habían dado ese primer paso. Esperemos que puedan completarlo en senadores. Y de hecho, el otro objetivo es que tampoco aumenten las cuotas, ¿no? Porque si no, también para muchos monotributistas se va a hacer difícil mantenerse en regla. Porque se pone muy caro poder tener el monotributo para laburar, básicamente. Exacto. No, sí, sí. Yo creo que hay que ampliar los derechos en vez de restringirlos. ¿Cómo fue? Contame un poco de la historia de eso. Tu viejo se queda sin laburo, vos tenés que dejar la escuela secundaria porque te tenés que dedicar a trabajar para llevar... Bueno, no solamente se queda sin laburo, entra en una depresión, hay un contexto complejo. Y yo siempre escucho, hay una frase que dice, bueno, el que quiere puede y a veces no se puede, por más que quieras. ¿Cómo estaba compuesta tu familia, Juan? ¿Eran varios hermanos? Nosotros somos seis hermanos, del cual yo soy el mayor, somos todos varones. Claro. Mi mamá. Tuviste que ponerte ahí la camiseta de... Y como hermano mayor. El hermano mayor, claro. Y otro hermano que le llevo un año y medio, Darío también. ¿Él también salió a trabajar? Claro, salimos a trabajar en ese momento a las ferias de Güemayé, que era lo más cercano que teníamos, porque somos oriundos de la calle Tirazo, de Buenanueva. Y bueno, íbamos caminando por las vías del ferrocarril Belgrano hasta la calle Sarmiento, que está la feria, salí justo a la feria. Claro. Arrancaban tempranito, volvían a la casa tarde, ¿cómo era un día? Y salíamos de la casa a las cuatro de la mañana, porque las ferias en ese entonces, creo que ahora también, yo sé mucho que no voy, abrían la mañana a las seis y abrían los portones y bueno, y a sacar un carro que había que alquilar, que tenías que dejar el documento y después te hacían un carnet de changarín y sacabas el carro ahí, que es un carro que llevabas 400, 500, 600 kilos en la espalda. En ese entonces, me acuerdo, la bolsa de papa pesaba 50, 60 kilos y nosotros con 12, 13, 14 años lo hacíamos. Pesaba el doble de la bolsa de papa que nosotros, me acuerdo. Y bueno, teníamos que estar ahí temprano para poder agarrar la changa que había y con esa plata, bueno, tratar de llevar a la casa, ¿no? ¿Y cuándo pudiste volver al secundario? Al secundario en el... ¿Ya de grande también? Ya de 35 años, sí, yo hice casi todo el secundario completo, me faltaron algunas materias. Y bueno, decidí volver, yo trabajo en una empresa de grúas, cuido una noche. Y una noche estaba ahí y dije, tengo que volver a mis raíces porque a mí me... ¿Te gustaba estudiar? Era algo que había quedado ahí pendiente. Sí, sí, yo siempre me... Yo aprendí a leer y escribir a los cuatro años. Yo no hice jardín de infantes. ¿Directamente te saltearon a primer grado? A primer grado. Sí, fue el uno reconocido durante todos los años. En ese entonces, como era colegio nacional, antes que se descentralizaran las funciones de la nación a las provincias, todos los colegios eran nacionales. Y era muy exigente la primaria. Entonces, siempre fui reconocido en todos esos años. Y en el secundario también. Nunca me llevé una materia, nunca desaprobé nada. Nunca, nunca tuve un rojo en ningún lado. Qué tremendo tener que dejar eso, ¿no? Por una cuestión económica. Yo insisto en esto, el mensaje ese, el que quiere puede. Bueno, no es así. No, no es así porque yo te voy a explicar. Una cosa es mérito y otra cosa es meritocracia. El mérito cuando salimos todos del mismo escalón. Y meritocracia que es derivada a la ilerquía es cuando vos empezás por un escalón y yo empiezo por otro. Cuando empezamos por el mismo escalón podemos hablar que acá, bueno, ya se decía, bueno, el que no quiere estudiar porque no quiere. Pero cuando salimos, cuando no salimos del mismo escalón, el escalón, perdón, las cosas cambian. No es lo mismo. Además, en esto de la meritocracia, ojalá funcionara como algunos la postulan, ¿no? Porque vos tenés mucho más mérito que otros, pero muchísimo más mérito, muchísimo más mérito que otros que tienen muchas más facilidades. Y no funciona de esa manera. Seguramente los beneficios, obviamente, por tener más facilidad y más accesibilidad, los tienen ellos. No hay que olvidarse jamás que uno no llega nunca solo. La universidad es una facultad, la universidad es una comunidad donde hay 60.000 personas. Donde hay aulas de 100 alumnos, 200 alumnos, 150 alumnos, 60, 100. Y somos toda una comunidad de que todos nos ayudamos para llegar también. Porque el mérito no es solo mío, sino también de mis compañeros y de los profesores también que me han ayudado a llegar hasta donde estoy. ¿Y o estás dando clase? ¿Te pareció escucharte decir eso? ¿O estás en clase? Por ahí me invitan a dar alguna charla. Y ahora me han invitado también a ser ascripto a una de las cátedras en el cuatrimestre que viene. ¿La tesis con la que te recibiste, qué fue? La tesis se llama La importancia de los actores interjurisionales en los mecanismos de gobernanza ambiental. El caso fue el Canal Pescara de Mendoza. Contanos un poco más de eso. Bueno, la idea de trabajar sobre este tema surge durante el cursado de la cátedra de administración ambiental, que la cursamos en cuarto año. Yo soy oriundo de Guaymallén y bueno, cuando era niño, adolescente, cuando íbamos con mi hermano, salíamos a tirar con la gomera, me acuerdo en ese momento. Y bueno, siempre transitábamos esos lugares. Y bueno, la contaminación que había en ese lugar era increíble, no se podía ni andar por ahí. Y no sé, se me vino a la mente empezar a investigar sobre eso durante ese cursado y me di cuenta que no había trabajos de la ciencia política. Habían cuatro o cinco trabajos ahí que eran viejos, digamos, pero de la ciencia política no había ningún trabajo. Y después, durante el cursado del taller de tesis, que se cursó en quinto año, dos de las compañeras que estaban cursando conmigo me dijeron que habían estado enfermos por culpa de la contaminación del canal. Entonces, dije, este es el tema. Y en ese taller se hace un proyecto de investigación, que es el que después eso va a mesa de entrada en la universidad y te lo aprueban o no para poder hacer la tesis con ese proyecto. Como me lo probaron, que estaba todo bien, dije, voy por acá. Y arranqué la tesis, que es una tesis cualitativa, es un estudio de casos, es descriptiva, del cual utilicé datos primarios y secundarios. Para esto último, el análisis de las normativas, tanto ambientales, provinciales, internacionales y nacionales, para los datos primarios, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, diferentes referentes en la gestión del canal. Y de lo cual surge algo de mi invención, porque yo siempre tuve esto de ser como inventor de cosas. Yo también toco la guitarra y por ahí compongo alguna canción, alguna cuestión y digo, se me ocurre esto de la interjurisdiccionalidad, que es un concepto, si lo googleás, ni siquiera aparece en Google. Y digo, porque siempre se habla de la nación, provincia y municipio. Como cuestiones independientes. Claro, pero en vertical. Que lo son, en definitiva, en algunos aspectos. Yo digo, no, pará, hay un interjurisdiccional, pero horizontal también. ¿Cómo es ese horizontal? Claro, es horizontal porque dentro de, por ejemplo, tenés el concepto de unidades ambientales. Unidad ambiental es cuando tenés algo en común. Y en los departamentos tenés límites administrativos y también territoriales, geográficos. Entonces hay una interjurisdicción. Sí, claro, por supuesto. Bueno, nombrás un canal o podés nombrar otros canales que atraviesan varios departamentos, claramente. En este caso, bueno, yo me centré en lo que es el Maipú, que empieza en el canal, en la ruta 60, en el distrito de Rusia, en el Maipú, y confluye en la Escuela Sánchez. Entonces, bueno, tenemos el colector Pescara, que inicia ahí, que, bueno, todas las industrias que están diseñadas para eso, vuelcan los influentes industriales ahí, previo a un tratamiento primario, medio telemétricamente, por el Departamento General de Irrigación. Quiero hacer un paréntesis y agradecer a la Biblioteca San Martín, que me dio espacio, porque, bueno, de estos temas no hay material digitalizado. Tuve que sacarle fotos a los recortes del diario, que en este caso, bueno, no sé si se puede nombrar, creo que eran del diario Los Andes, sacarle fotos y pasarlo a mano. Hacer una reconstrucción histórica, básicamente desde la reforma constitucional, donde, bueno, esta idea de empezar a ser el colector surge en el gobierno de Arturo Lafaya, por un concejal que es de Uemayan y dijo, mira, la contaminación, porque en ese entonces habían 160 empresas y después, bueno, el colector se diseña para 60 y hoy hay alrededor de 32 empresas que están involucrando los influentes. Entonces, bueno, hice todo ese recorrido histórico del canal y, bueno, hago un análisis y también es una tesis, es propositiva porque hago propuestas de mejora de la gobernanza mental. Y, bueno, una de las conclusiones, así brevemente, es que el déficit en gobernanza ambiental y en gobernanza, así en Mendoza, es notable, que ni siquiera se sale de la luz. Y faltan políticas públicas en eso. Claro, claro, porque la gobernanza ambiental habla de que una mesa que se integra a todos y que las decisiones sean vinculantes. Yo, ninguna decisión que se hace en la asamblea o cuestiones son vinculantes. Se habla mucho, pero bueno, que decide jerárquicamente. Si tenemos que hablar del Juan del pasado, ¿qué fue lo más difícil que le tocó vivir? ¿Qué fue eso que te marcó y que vos decís? La verdad es que hoy me enseña para el Juan del presente, porque a veces estos pasados difíciles que nos tocan atravesar en determinadas circunstancias de la vida, también terminan siendo una ayuda para el presente y el futuro, porque a veces nos fue en vano pasar por esas situaciones y nos ayudan a decir, bueno, de esta experiencia que me marcó, que me hizo ser fuerte en ese momento, este Juan del presente lo vive de esta manera. Qué pregunta. Yo creo que desde el nacimiento de mi hija, en el 98, yo tengo una hija de 26 años y después, bueno, en el 2001, obviamente, fue terrible. Y si hay algo que le tengo miedo, es esa sensación de sentir hambre permanentemente. Es terrible. Yo creo que eso me marcó. Y hoy valoro todo lo que tengo. Desde esta ropa que tengo puesta, que no la he comprado en casa, la he comprado usada, una ropa nueva. Pero traté de venir lo mejor posible que tenía, siempre esmerándome, ¿no? Pero creo que ese fue el quiebre. Y yo, a través de esa vivencia, creo que hoy valoro mucho la vida. Y cuido todo lo que tengo. Y tratar de dejarle a mis hijos, por lo menos, esa enseñanza de que se puede salir adelante, a pesar de todas las cuestiones, de vivir en una villa. Yo vivo en el Campo Papa. Me acuerdo que lo trae hicieron un allanamiento. Y no sé, es terrible, es que es feo que te revisen las cosas. Cuando uno nunca, yo nunca, yo no tengo antecedentes penales. Nada. Hay una estigmatización tremenda. La estigmatización, sí. Yo me acuerdo cuando hice, yo hice el CEN en el CEN del Campo Papa, 3474, que agradezco. Fui abanderado también en el CEN. Y hice un trabajo que se llama aportación de rostro. Porque por solo, o por el auto que tenés, yo tengo un auto modelado 98, que agradezco a la empresa que me haya dado ese préstamo para poder sacarlo. Y un auto viejo. Pero por tener el auto viejo, por la cara, te paran, te revisan y te hacen pasar una vergüenza. La violencia institucional es terrible. Te trata como si fuera, no sé, un perro. Peor que un animal, perdón. Si los animales... Juan, hoy tenés un título. Sí. Un título importante tenés. Porque ser licenciado en ciencias políticas, no cualquiera lo tiene. Es una carrera que no es muy elegida. Yo soy de esa casa de estudios y sé lo que significa estudiar esa carrera, porque es compleja. Por lo tanto, primero, felicitarte porque pasaste por estas situaciones para ser el hombre que sos hoy. Y si bien hoy tenés tu mejor ropa, como bien decías, eso no solamente te hace sentirte a vos bien, sino que te has convertido en un ejemplo para la sociedad. Y eso no tiene otro más que el valor en vos mismo. Y es sumamente importante eso. Entonces, esa situación difícil, mirá lo que decías recién, y que a todos nos dejaste helado, ¿cómo va a ser ese Juan ahora en el futuro? ¿Qué pretende ese Juan del futuro? Yo creo que la universidad pública te autoestima, como vos lo mencionabas hace instantes. Y la verdad que, otra vuelta me preguntaron, yo digo, ¿para qué estudié? Yo creo que para aportar un grano de arena a la sociedad y que, no sé, aportar el conocimiento y las vivencias en ese contexto. Y la verdad que no sé qué me va a aportar el destino porque... ¿Te gustaría ser político? Me gustaría ser político, me gustaría estar donde se deciden las cosas. ¿En la legislatura te gustaría? En la legislatura, sí. Pero bueno, también soy consciente que a la gente como yo es difícil que le lleguen oportunidades. Juan, y vos que sos licenciado en ciencias políticas, de esta crisis que tenemos de representatividad, porque es notorio, lamentablemente, lamentablemente, para los que creemos en la política como el único modelo, la única forma transformadora, viste, vos decís político y parece ser una mala palabra. Digo, bueno, no hay otra forma de cambiar nuestra realidad sino a través de la política. Todos hacemos política en las acciones. ¿Qué pensás hoy de este presente con una representatividad que está muy cuestionada de nuestros políticos? Bueno, antes de que eso te haga un paréntesis. Yo creo que, respondiendo también, yo creo que la ciencia política y la administración pública, porque creo que es el único título en el mundo, casi, que tiene doble titulación. Y necesitamos un colegio de politólogos, porque yo creo que necesita la administración pública, necesita la profesionalización de la administración pública, como sucede en otros países, como en España, por ejemplo. Eso yo creo que va a enriquecer muchísimo a la administración pública. Por ejemplo, en el municipio de Cruz, se está trabajando sobre eso. Y me parece muy interesante que se valore el trabajo de... La otra vuelta he escuchado una opinión que no... La verdad que no está problematizada y tampoco está todo bien, pero es una carrera de las más complicadas que hay en la universidad. Y con respecto a lo que me preguntabas vos, yo creo que estar bien en lo económico, en lo macroeconómico, no garantiza la gobernabilidad, necesita equidad social. Y no estamos hablando de dar planes sociales, sino darle dignidad a la gente y que pueda encontrar un medio para desarrollarse. ¿Oportunidades? El tema es que, como dije, lo económico, o sea, estar bien económicamente, supongamos que se mejore todo, pero tenés un 60% de personas que están en situación de pobreza. Y en Mendoza el 67% de los chicos que tienen de 16 años para abajo están en situación de pobreza. Entonces, se hace una cadena con el tiempo, que después es difícil para algo. Si no, este quiere juntar cartones porque quiere, o este es pobre porque quiere ser pobre a quien le gusta ser pobre, a quien le gusta juntar cartones, a nadie. Pero bueno, el Estado te va dejando a un costado y eso, por más que esté, hay muchas personas que van a estar bien, pero tenés otro porcentaje que no va a estar bien y no garantiza la gobernabilidad. En ningún sentido. Y además, hay muchísimos, Juan Bafumo, que se quedan en el camino. Vos sos uno de los pocos que logra prosperar a pesar de las trabas que la propia sociedad en general impone. Te hago un parante sin respecto a la pandemia. En la pandemia no teníamos computadora, no teníamos internet. La gente donde yo vivo, ¿quién va a ir a poner una antena de internet, por ejemplo? Y tuve que ir a la Plaza Gode Cruz con el celular, porque no tenía computadora y tampoco me llevan a computadora para que me la roben. Está con el celular del internet porque no tenía internet. En pleno invierno, sentaba en una banca y muchos de mis compañeros, que les mando un saludo, dejaron la carrera por el tema económico, por muerte de familiares, por un montón de otras cuestiones, sobre todo lo económico. Y esos chicos, como vos decís, los Juanes que eran el camino. Y eran gente con mucha garra, con mucho empuje para estudiar. Pero bueno, lamentablemente por la pandemia han dejado muchísimo la carrera. Juan, ¿y tus hijos tienen la posibilidad de estudiar? Sí, mi hija mayor celeste, que te mando un beso, está estudiando comunicación social. Ya está terminando la carrera ella. Después tengo María Belén, que estudia en el ICTEC, ahí en Ciudad, que estudia contabilidad. Y mi hijo Rodrigo, que me acompañó ahora, está en cuarto año en el colegio Belgrano, ahí en la calle San Martín. Sí, gracias a Dios, siguen los pasos. Y soy el primero a tener un título universitario. Y la verdad es que... que el orgullo de mi vida ha llegado. Y le puse, me acuerdo, a la presentación de la tesis, le puse el penal de Montiel. Porque era el sueño del pibe. Y el relato del relator. Que hizo el sueño del pibe. Totalmente, absolutamente. Y cuando me dijeron que tenía un 10 en la tesis, que estaba aprobado, porque, bueno, agradezco a mi director de tesis, el doctor Julio Leonidas Aguirre, que en ese momento estaba en Estados Unidos, que muchas veces no he citado acá. un doctor que me diga, tenés un 10 en la tesis. Que es una tesis precisa, hermosa, para leerla y para seguirla trabajando y que está bien hecha. Tanto ortográficamente como documentalmente y analizada. Y se me llenaron los ojos de lágrimas, pero yo a ese documento le puse el penal de Montiel porque sentí que le había ganado el campeonato al mundo. Sí, te parece. No es para mí.